Me cambié deportivo para ir a pegar una entrenadita ¿No se tienen miedo de probar esto? No pica nada ¿Cómo está señor? Creo que Mico te trajo un regalo Ya nos vamos a un ferry que nos vamos a Isla Mujeres Bienvenidos a este vlog de viaje familiar Ahí lo tenemos Somos 11 viajeros para México Y saben que seguimos para Estados Unidos España de donde nos lleve el viento Nos vamos de viaje, Lina Chau Arrancó el viaje Noa, ¿cómo estamos? Cordy Feliz Bueno, acá estamos con Lina Que es el cumpleaños de Lina hoy Ahí, feliz cumple ¿Cuántos cumpliste? Cinco Acaba de cumplir cinco Y creo que tenemos un regalo para darle Si yo no me equivoco ¿Hay un regalo más? ¿Cumplea, Lina? Creo que Mico te trajo un regalo ¿Vos le pediste un regalo a Mico o no? Sí A ver Feliz Feliz Que lo cumpla Feliz ¿Qué te trajo Mico? ¿Qué te trajo Mico? ¿Está bueno? Sí ¿Tiene para poner una mochilita de atrás? ¿Lo llevas? Quiero ver ¿Bueno? ¿Te lo sacamos? ¿Sabes quién te lo trajo? Mi papá Tu amigo Y acá la capitana le regaló una cartucherita con cositas No puedo poner la tienda Así que ahí estamos Bueno Cumpleaños de Lina Me espera 9 horas hasta México Mañana Les sigo filmando y blogueando Así que les mando un beso grande A todos Los adoro Chau Acá estamos ya pasando valijas Tenemos que hacer esta cola para pasar las valijas Y de ahí ya nos vamos a un ferry Que nos vamos a Isla Mujeres Así que en un momento les filmamos la subida al ferry Y el viaje a Isla Mujeres que es divino Chau Pasamos un día hermoso de playa Y lo pudieron ver en mis historias de Instagram Esta es nuestra habitación Buceamos toda la tarde Miren la carita de contenta de Lina Este tiene miedo de probar esto No pica nada Sí, pica Nos vamos a tomar mates A entrenar un ratito Y mañana les sigo filmando Va a ser un día hermoso Chau En este hermoso paraíso Que estamos pasando en familia Así que acá la tiene a Roxx Mi señora Jeremy Estoy subiendo unos archivos Hoy está Muy, muy lindo Y hace mucho calor Imagínense que estamos A las 9, 10, 11, 12, 12 de la noche Lo que sea Cargado de calor mal Estamos en Isla Mujeres Para los que no conocen Este hermoso lugar Y este hotel se llama MIA Y es un all inclusive Que absolutamente tiene De todo lo que se imaginen Para poder pasar una estadía Sin necesitar nada Traen comida Vas, venís Tenés comida saludable Tenés todo tipo de comida Veja, etiquetado El hotel en el video Abajo de todo Para que los que quedan Y se interesen En venir a Isla Mujeres Puedan venir acá Que tiene una playa privada Que es esta que ven acá Pero es todo playito Así que podés cruzar Hasta el otro lado Caminando Y así ir, venir Subir, bajar La isla es hermosa Que ya la vamos a salir a recorrer Se la voy a mostrar enterita Cuando vayamos a recorrerla En carrito de golf Porque se recorre en carro de golf Y esto está muy cerca Se viene por ferry Desde cualquier lugar Llegás en ferry acá Así que nada Les voy a mostrar más tarde La isla Allá nos vieron buceando Les voy a hacer un poco de contenido Con la GoPro que traje Para que vean abajo el agua Cómo se ve Porque es un lugar Munido para hacer snorkel Está lleno de peces Lleno, lleno, lleno Y cuando sale el sol El color del agua Es una locura Los quiero Chau ¿Cómo se llama? Taikiri No, taikiri Taikiri ¿Un qué? Taikiri Taikiri La fam Les voy a mostrar un poquito El hotel mía Está anulado Por aquí tenemos Toda la parte de buffet Que es donde comemos Acá están los camastros Que es donde estuvimos ayer Acostados Todo el rato El agua está con un poco de corriente Está como un poco fría Y un poco turbia Casi que ni pudimos bucear O sea, vivimos re poquito Haciendo snorkel Digo bucear Pero es snorkel Así que Bueno, miren ¿Estás tan? No, no, ¿qué hacen? No, tienes 80 años Por lo menos ¿Qué es mamada? Ey, por favor aflojá ¿Qué estás haciendo? Una granadilla para él Con el fray limón Una arena para él 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 ¿Y un kayo y un taikiri? No ¿Puedes aflojarlo? ¡Qué buen servicio! Yo tengo papapita ¿Cómo? Tengo papapita ya El macho No, no, no Están Es la edad, chicos Acá hay otra parte De la playa Pero esta playita Es Vení, te tirás Toallas Hotel Ahí Hay una frase muy linda acá Que dice México Vamos a verla Después les voy a mostrar Un poco Nuestra pieza Excesa de arriba Entramos por acá Hay piezas que miran para allá Hay piezas que miran para acá Ay, qué frío Ay, lo extendieron todo Miren qué lindo Tenemos cafetera Llevo a buscar el cargador Porque ya me quedé sin carga Así que Esto es lo que venía a buscar yo Cargador portátil En cada viaje Es importante que Los que hacen contenido Sepan que tienen que tener un cargador Me voy a llevar también No, no cargo nada No me la contéina ¡Qué bruto! ¡Fue un calicero! Bueno, voy a poner a cargar Un toque Podía pasar que no haya cargado Así que vamos a cargar un ratito Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ya tenemos Hay viento Pero voy a abrirles igual a si más Aproveché, me bañé Me cambié deportivo Para ir a pegar una entrenadita Y voy a volverles Por acá atrás Que hay como un Creo que hay como un caminito Estoy errado Sí, señores Acá tenemos una salida Chicos, es tan lindo Isla de Mujeres Pero es tan lindo Realmente es Es un paraíso Miren esto Es un paraíso Pájaros, animales Todo Dicen que hay mantarrayas Por acá en alguna parte Yo no logré verlas Pero en algún momento Voy a venir a verlas A chusmear Porque si dicen que hay Es porque hay Nos vamos a quedar dos días más Acá En la isla Y después Probablemente ya nos vayamos Para Raya del Carmen Bueno, estamos en un nuevo día Estamos yendo a buscar un carrito de golf Para poder dar una vuelta por la isla Miren que locura cantidad de peces que hay acá Miren la cantidad de pescado que hay abajo Millones Hemos alquilado un carrito De estos de golf 25 dólares la hora Ahí está Nancy con uno Y acá vamos con otro nosotros Así que me tocó el número 8 a mí Hay que ver cuál es Y nos están explicando todo Para darle la vuelta a la isla Ahora les enseño a cómo manejarlo La diosa es la fertilidad Así que ¿qué le tienen? Bueno, familia Hoy estamos en el hotel más lindo Que venimos de acá De Playa del Carmen Se llama Sandoz Playa Car Y no saben lo que es Les voy a mostrar todo Van a quedar enloquecidos Miren Lo que son estos caminitos Que nos llevan a la playa Y son una bomba Una bomba Así que acompáñenme Por este recorrido Por este hermoso hotel Hasta que lleguemos a la playa Donde el agua acá Es muy linda Tiene un poquito de olas No es como la isla que estuvimos Pero el hotel Es una infraestructura superior Por lejos Tenemos acá una pequeña pileta Y un jacuzzi En nuestra propia finca Sería, le dicen finca Creo que están haciendo Y por acá derechito Vamos a lo que es Todo el... Hola amigo ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Por acá derechito Vamos a todo lo que es La parte del hotel Que es una locura Ahora van a ver Miren Bueno, toda esta parte Es un anfiteatro Que tiene el hotel Donde hay show Todas las noches Y acá tenemos Una cafetería muy buena Que tiene de todo Te ofrecen traguito Con esta pulserita Que es la elite Te pueden dar por ejemplo ¿Puedo pedir un Hendry con esta? No, estas son botellas en venta Ah, son en venta Bien Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Así que ahí tiene una cafetería Que tiene lo que se imaginen Acá hay una... Gracias, nos vemos Acá hay una sala de juego De niños Que creo está cerrada Tiene 200 juegos Ya se les voy a mostrar dentro Una locura Y todo el hotel Es una bomba Los comedores Tiene un techo acá A mí la verdad que Me fascina A ver, no sé si se va a ver Porque no tengo mucha luz Pero bueno, miren Increíble el techo Toda esta es la recepción Del hotel Y acá ya pasamos A lo que son la parte Bueno, tiene también gimnasio Todo ese tipo de cosas Pero acá ya tenemos La parte de comedores Bar de adultos Y obviamente al final La hermosa playa Y piletas Que nos espera para disfrutar Tenemos la playita Y voy a ir por la playa Porque puedo ir por otro lado Por acá adentro Que hay como una Selva y toboganes Pero voy a aprovechar A salirles a la playa Derecho Papá No, miren que divino Tenemos buceo Motos de agua Les voy a mostrar El verdadero color del agua La Yacar Es una de las playas Para mí Más lindas de México Inclusive Con sargazo Con todo Que hay muy poco Miren Es una de las playas Más lindas Hoy tiene olas No sé si siempre Tiene olas No recuerdo Pero el color De esto es Miren Un pequeño cuatí Acá Hola amigo ¿Cómo está señor? Hola amigo Un pequeño cuatí ¿Me se deja tocar? Hola loco No sé si se deja tocar Obligame perro Un amigo que se enoja Y me sale ¿Cómo andan amigos? Bueno Estamos por bucear En Cozumel Que fue lo que me quedó pendiente Cuando vine a México Con mis amigos Con la gente de Good Vibes Diving Que es la escuela Donde yo Empecé a bucear Y después Bueno Me certifique con Luchi En los Estados Unidos Así que Le mando un beso grande a Luchi Y les voy a contar Un poco Donde vamos a bucear Se va tirando la gente De la lancha Porque somos tres Que buceamos solos hoy Que estás filmando Profe Venga Acá tenemos al Divemaster Que es el profesor Que va acompañándonos hoy ¿Quieres contarme un poquito ahí? Hola soy Tommy Tengo 32 años Soy el Divemaster Que va a bajar El cumpleaños Gracias hermanito Vamos a bajar hoy día Con Nico Con Pachi Vamos a San Francisco Que es una pared Que baja bastante Nosotros vamos a poquetear ahí Con los 20-18 metros Para después subir a la recife Y terminar un buceo De 40-50 minutos Esperamos Las condiciones están buenas Se ve hermoso Así que bueno Acompáñennos abajo Nos vemos después Hasta donde puedo filmar Les veré Porque la cámara Por ahí Cuando entramos Está en 2 metros A ver Se bloquea el botón No sé si en los 15 O 10 No debería pasar Pero probemos Nos vemos abajo Chau No sé si en los 15 No sé si en los 15 Los 15 Bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso lugar. Hola, gente. A mi padre, gente, voy a hacer algo. Ahí está Noah.